En el debate de control político al que será citado el gerente del hospital CARI de Barranquilla, Ulay Beltrán, la Asamblea del Atlántico revisará si cumplió con diligencia lo planteado por los estatutos y tomarán acciones para dar solución a la problemática en el centro asistencial. Dando tres días para que se terminara la administración de Eduardo Verano, que es quien preside o presidía el consejo, la junta directiva del CARI, tomó una decisión el señor gerente del CARI de entregar el manejo del CARI a 15 años, desconociendo que venía una nueva administración. Para muchos diputados, Beltrán actúa a espaldas de la ciudadanía. Espaldas de los entes de control, de la misma administración de la gobernación, pues haya adjudicado por 15 años la operación y eso cuando lo hacen de esa manera es porque están ocultando algo y ahí lo decimos muy claramente, ahí están montando un negocio más. Algunos integrantes de la Asamblea sospechan que en el hospital opera un carrusel de la contratación.